Pero como esta Y hoy vamos a utilizar como pretexto la cuaresma para ser un clásico favorito al menos de las personas del DF Y digo que lo utilizamos como excusa porque la verdad es que no importando que sea cuaresma A los chilangos a los que vivimos en el DF nos encanta este platillo Y casi siempre cuando es fin de semana que te vas a mercadear allá en los mercaditos Te los venden es la cosa más deliciosa que puede haber y además es barata Hoy vamos a hacer unos pescados fritos Pescados de esos que venden en mercados más o menos como en la viga Que vas al mercado te pides tu pescadurri Te lo echas con limoncito y salsa valentina Y lo puedes hacer tan caro o tan barato como tú decidas Hoy vamos a hacer pescados fritos al estilo Distrito Federal O sea Ciudad de México La estrella de la noche pues lógicamente que es el pescado Pueden elegir cualquier pescado desde el más barato hasta lo más caro Yo por ejemplo aquí tengo guachinango Estos son unos filetes de guachinango Pueden elegir cazón o una buena mojarra Lo que se ajusta a su presupuesto Y el chiste pues va a ser cortar el pescado a lo largo El grosor pues va a depender de como les guste Puede ser delgadito, puede ser un poco grueso El chiste es que de aquí vamos a sacar nuestros filetitos O nuestros pescaditos fritos Y ya que tenemos cortadas nuestras tiritas de pescado Pues nada más vamos a tomar un poquito de harina Y vamos a enharinarlas para que se les pegue la masa Y para que no se les vaya a caer Porque de repente si se les cae Y ya con esto nos aseguramos de que queden bien capeaditas Y ahora vamos a hacer la masa o la pasta Para capear nuestros pescados por así decirlo Para hacer nuestra masa para capear nuestros pescados Vamos a utilizar una y dos tazas de harina Yo estoy utilizando específicamente harina de trigo Y a esta harina le vamos a poner ajo Aquí les va mi consejo Una cosa es el ajo granulado Y otra cosa es la sal con ajo Yo no les recomiendo que le pongan sal con ajo Algo trae esa sal con ajo que amarga De eso le vamos a poner media cucharadita Mira una pizquita así Le vamos a poner pimienta al gustirri Le vamos a poner sal Esto es media cucharadita de sal Le voy a poner dos pizcas O si dos este Una cucharadita Y le vamos a poner un huevo Ahí está Y si quieren lo pueden dejar ya así Pero yo le agrego aparte una yema de huevo O sea un huevo más una yema Y el elemento sorpresa El ingrediente más importante Le vamos a poner una cheve Una cheve cheve ¿Cuánto le vamos a poner? Aquí va a ser un poco a ojo de buen cubero Pero yo le Para que más o menos tengan la medida Vamos a ponerle por ejemplo Media taza De cheve Ya si me falta más Ahorita les voy diciendo Entonces mira Todo el chiste va a ser Ir revolviendo la cheve Evidentemente le va a faltar más Vamos a revolver todo con todo Y lo que queremos lograr Es una consistencia como de hot cakes Entonces por eso te la puedes campechanar Con la cerveza Mira yo aquí tengo otra media taza Se la voy a poner A mi se me hace que nos vamos a llevar la taza completa Mira ahí está Ahí ya llevo una taza completa Lo revolvemos bien a gusto Bien sabroso Ahí le hace falta Obviamente le hace falta Entonces mira le voy a poner otra media taza Así Para ver como va Como toda la vida El chiste es cuidarnos de la cerveza Porque si se pasan de cerveza Ay pues les va a quedar bien aguada la masa Ay no manches Aquí huele bien chistoso Esta mezcla huele chistoso Huele como que estuviera sobándole el El hombro a un borracho Por ejemplo aquí ya está Más o menos la mezcla Está pesadona Entonces aquí es cuando tenemos que tener cuidado Le voy a poner una poca más Con cuidado de que no se me super aguade Porque si ustedes se pasan de cerveza La mezcla lo que va a hacer es que Va a hacer que se les despegue Del pescadito Y lo que queremos es que se pegue bien Mira de la cerveza todavía le queda esto a la chela Mira le voy a poner unas gotitas más Así Yo creo que ya con esto No manches que chistoso huele aquí Pues mira se hace bien fácil O sea es como hacer hot cakes Hot cakes de borracho Y mira aquí ahora si ya me gusta la consistencia Es una consistencia no muy pesada O sea no cuesta trabajo de moverla Pero tampoco está muy aguada Como se van a dar cuenta que esto ya está Pues nada más le meten una cucharilla Y la cucharilla la tiene que tapar Mira como la tapa Ya de que tapa así bien la cucharilla Ya así va a tapar nuestros pescados Entonces esto Pues ya está Y entonces pues nada más va a ser cosa De poner a calentar una olla Con bastante aceite Mientras más aceite le pongan Menos grasa le toca al pescado Es alguna cosa muy rara Entonces aquí tenemos los pescaditos Que ya tienen el harina Están ya en harinaditos Y ya por acá tenemos la mezcla ¿No? La mezcla para nuestro empanizado O nuestro capeado Entonces yo lo que hago Pues nada más metes aquí los pescaditos Vas metiendo el pescadito A esta mezcla Que ve que bien Se llena de De esta mezcla Porque luego si queda muy aguado Como que no nos empapa bien Mira Ahí está bien empapadito de la mezcla Y entonces así como está Con el aceite bien caliente Vamos a meter a freír los pescaditos Esto digamos que se hace Como que muy rápido Pero a mí me gusta dejarlo Bastante tiempo Para que se doren Y para que a la hora de que te los comas Estén crocantes Y así mira Yo si los dejo un ratote Ve nomás como se inflan Bien hermoso Ya ahí los dejamos Si se fijan Aquí si ya no puedes cambiarle Por ejemplo A hacerlo con atún Y nada de eso Porque si se tiene que hacer Con el trozo de carne Y el trozo de carne Se está cociendo ahí Pues como que no les recomiendo Que vayan a utilizar atún Y nada Porque no les va a salir Y mira Ya de que empiezan a tomar Este tono como doradito Ve nomás Aquí huele increíblemente Marranesco delicioso Ya que empiezan a tomar Este tono doradito Pues ya Lo pueden dejar otro rato Pueden sacarlo A la hora que ustedes quieran Pues ya Yo les voy a dejar Un poquito más Quiero así Quiero la experiencia Súper ultra Ultra doradesca Listo Esto ya se súper Mega doró Mira nomás este color La cámara no alcanza A detectar el color Mira nomás Mira nomás De colorcito papirrín Los vamos a sacar Los vamos a poner En una coladera Siempre Se escucha muy feo coladera Pero bueno Esta cosa Aquí los vamos a poner A escurrir Esto se tarda Como 5 minutos Así que queden Bien doraditos 5 minutos Y mira nomás Papirrín Así de rápido Así de sencillo Nos quedan estos pescaditos Que aquí en el DF Al menos aquí en la Ciudad de México Como que tú vas A los mercados A las marisquerías A los restaurantes Donde te puedan vender esto Y pues así te van a dar Unos pescados No tantos No te van a dar tantos Fíjense como nos salió Con dos filetes Te sale todo esto Es bastante lo que te sale Y mira lo que te sobra A mi no me sobra nada más Esta cosita de nada O sea que aparte de todo Esta receta es súper rendidora Entonces ¿Cuál es el chiste con todo esto? Pues que agarras tu pescadín Digamos que en el mercado Pues te dan un plato Más chiquito y así Te dan pues la orden No sé cuantos tengan una orden En el mercado hasta pueden incluso Llegar a ser más largos Pero el chiste es que Le ponemos limón Y le ponemos la famosa Y bien conocida Y reconocida internacionalmente Su salsa valentino Entonces mira Le echas la salsa valentina A grandes rasgos Este sería como que El pescado frito típico De la Ciudad de México Y pues esto la verdad Es que se come así Con las manos En el mercado yo me imagino Que sí te van a dar tenedores Pero como que todo el mundo El chiste con esto Es que agarras tu pescado Que el pescado está como Empanizado Como rebozado Está todo lleno de limón Y de la salsa valentina Y así como está Mira Queda bien delgadito Por dentro Está perfecto el pescado En las marisquerías Te lo dan con su arrocito Es como una especie De antojito ¿No? Como que te lo comes Como con una cerveza Como para empezar A comerte otra cosa Yo siento que esto Es así como una especie De snack Pero Les voy a ser honesta A mí no me encanta La salsa valentina Con limón En este tipo de pescado Entonces hay otra forma De comérselo Yo lo que hago es Lo único que voy a hacer Es poner en un comar Mira yo aquí tengo cebolla Voy a poner media cebolla A sazonar a tatemar En el comar Por acá tengo Tres tomates Tres tomates verdes Yo les recomiendo Que lo hagan con tomate verde Pero si lo quieren con rojo También queda bien rico Y por acá tengo Dieciocho chiles Sabanero Ahí están Y por acá tengo Ocho dientes de ajo Que estos dientes de ajo Están así ya Un poquito viejitos Si se pueden dar cuenta Pero de todas maneras Sabrotean Entonces Pues si se fijan Lo que vamos a hacer Es una salsa Esta va a ser como que La alternativa Por si quieren Andan con espíritu aventurero Vamos a hacerlo así Entonces el chiste Es que los vamos a dejar aquí Hasta que se pongan negro Mientras más negritos Se pongan Más sabrosita Queda la salsa Y mira como ya Después de un ratito Pues los chiles Y la cebolla Y los tomates Se van a ennegrecer Yo les recomiendo Que los dejen Un buen rato Porque mientras Más negro Dejen todo Mientras más negro El chile Más sabroso Aquí huele Aquí empieza a elevarse El olor del Del habanero Ese olor dulce Ya se imaginarán Aquí huele riquísimo Entonces Ya vamos a dejarlos Un ratito más Yo quiero ponerlos Lo más negro que se pueda Y entonces Pues nada más Voy a tomar Los chiles Aquí no tienen idea De lo delicioso Que huele Mira nomás Como están los chiles Negros Negros como mi conciencia Vamos a tomar Los chiles Y todo lo que tenemos En el comal Lo vamos a poner Aquí en la licuadora Y es bien importante Que cuando ustedes Vayan a hacer una salsa No le pongan agua O pónganle Pero muy 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 poquita Yo a esta salsa No le pongo agua Como que eso va Para todas las salsas Nada más le vamos A poner sal Yo aquí tengo Una cucharada de sal Le voy a poner Una y media Casi dos Cucharadas de sal Es muchísima sal Pero si no le pongo Mucha sal Como que nada más Nos vamos a enchilar A lo loco Y el chiste Es que sepa El habanero Que sepa Delicioso Y así como está Lavamos Sal licuadora Y mira no más Para que se den un quemón Mira como nos queda Esta salsa Ve no más Ni siquiera la he probado Y ya me enchile los ojos Aquí está Es algo que si lo hueles Te va a hacer toser Mira no más Esto Ve la consistencia De esta salsa Yo esta salsa Ustedes la pueden dejar Moler muy poquito Yo la dejo moler muchísimo A mi me gusta En En A diferencia de otras salsas Esta me encanta Así super molida Porque como que Si la dejo martajada Te enchilas Muy fácil Sin aprovechar Todo lo que te da la salsa Entonces así como que Se reparte Se me está haciendo Con la boca Se reparte más rico todo Y mira como queda A ver si se alcanzan A ver estos puntitos negros Los puntitos negros Que están viendo Son gracias al Al tatemado Al sartén Ay no manchen Aquí huele delicioso Pues ya Nuestra salsita de habanero Ya estufas Papi Ricky Y entonces pues Agarras unas tortillitas Y a estas tortillitas Pues en vez de hacerte Así el El pescado frito Pues nada más Con la salsa valentina Mira A esta tortillita Te haces unos tacos Así Bueno este está Como que muy grueso Este es como para Un tercer taco Pero te haces unos tacos De pescado frito Le ponemos Por acá tenemos Cebollita picada Entonces le podemos poner Voy a quitar este Porque está muy grueso Le ponemos Su cebollurri Picadurri Sé que lo que estoy diciendo No es una tontería Yo alguna vez Vi hasta una foto Y ya de ahí Los empecé a comer Foto de pescado frito Donde le ponían así Su cebollita Su cilantro Así como tipo Taco callejero Le ponemos Su limoncirri Que esto me recuerda Mucho a unos tacos Que venden en los cabos Que creo que son así Pero no tienen esto No tienen el cilantro Ni nada Nada más es el puro taco De pescado frito Y mira nomás Papi Por acá tenemos La salsa de habanero Entonces ahora sí Mira nomás Unos ricos tacos De pescado Con esta salsa de habanero Que ve esta negra Así le ponemos La salsita de habaneruki Por aquí Así Y poquita por acá De picar Pero bien machín Y así como está Los probamos A mí se me antoja Más esta versión Y entonces Mira Agarras el taco Ya sé que Ya sé que Los que están viendo esto Están pensando Su mente cochambrosa Así que por eso Voy a comerme este Para no darles gusto No manches Se me está haciendo agua Se me está cayendo La baba Yo soy bien limonera Los que me han visto En los puestos de tacos Ya saben que yo no como Tacos de pescado Yo como taco de limón Con pescado O taco de limón con pastor Y así Entonces mira Agarras tu pescado frito Así que está Con todo y todo Y así como está No seas m*** Tienen que probar Un taco así No manches Si le voy a poner Un poquito más De salsa habanero No sentí que me picara tanto Pero no te pases No te pases Del taquito O sea imagínate Que adentro del taquito Te estás comiendo algo Que truena Que cruje Que es el rebozado La salsa de habanero Está La salsa habanero Está impresionantemente buena La mezcla de cebolla Cilantro El chile habanero Como si fuera un taco De esos de la calle Como los tacos de carnitas Que le echas eso Pero con este pescado rebozado Es la cosa más deliciosa Que puede haber Si esto es lo que se van a comer En vigilia Les va a fascinar No te pases No te pases De lanza La salsa está bien picosa Pero una cosa Sublime Pica de una manera sublime Y entonces Estás mordiendo la tortilla Y al mismo tiempo En la colita Estás mordiendo El dedo de pescado O el pescado frito O sea Esta esquinita Que está por aquí Esto lo muerdes Y truena Truena Y eso se mezcla Con el cilantro Y la cebolla Y la salsa habanero Si ustedes no han probado Un taco así Tienen que probarlo Y se los juro Se los juro Se los juro Que les va a fascinar Se los juro Que van a querer invitar Van a querer hacer fiesta De tacos de pescado Con una cerveza O con una coca El sentimiento Es Así como te da el sentimiento De un taco al pastor Que te saca y todo Es el mismo sentimiento Es el mismo placer Es la misma satisfacción Pero con el extra De que te estás comiendo Algo capeadito Este capeadito Rebozadito en un taco Sé que es la cosa Más aberrante Que puede haber en el mundo Pero no te pases Que esto está Increíble Yo los prefiero así Porque con salsa valentina Y sal Es muy rico Pero me parece Que si ya te vas a meter A la cocina A hacer esto Como que ponerle salsa valentina Es de Como que esto está Todavía más elaborado La salsa pica bien machín Pero bien machín 18 chiles habaneros Están contenidos aquí Pero por alguna extraña razón No puedes dejar de comerlo No te pases Me parece que esto Haciendo una maresquiza No se pasen Esto está bien cañón Esto está bien 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 pasado de lanza Ah no manches Entonces estás bien enchilado Te echas tu chela Con la misma chela Con la que cocinaste Qué sabroso No manches Qué sabroso Mi parte favorita Es esta de atrás Porque esta parte Está como muy Por el hecho de ser la orilla Es como que la más crujientota Entonces Así como está Así como está Así Y cruje Es riquísimo Es como comerte un Un taco de taco de camarón Un taco de taco de pescado Pero con esa satisfacción Que te da el placer Que te da comer un taco de la calle Un taco con cilantro Con cebolla La salsa habanero Está bien pasada Y la salsa habanero Pica muchísimo Esa salsa la hago casi siempre Para la casa Le queda ideal Es ideal para este tipo de tacos Sobre todo de pescado No manches Ese tronido Ese tronido que te da Yo les recomiendo Que si van a hacer tacos Así como yo Casi casi Ya tengan preparada la tortilla Y saliendo de la De la olla de aceite Saliendo de la olla Saliendo de que están fritos Luego luego Cómanselos Para que no se les hagan aguaditos Porque si esto Los dejan un rato Si se aguadan No manches El limoncito La combinación de la De la cebolla El cilantro La salsa No manches Estoy segura Estoy segura Que este va a ser El platillo favorito de muchos Si no lo han probado Esto se va a convertir En uno de sus platillos favoritos Pero ahora si Ha llegado la hora esperada La hora pescada La hora rebosada La hora disfrutada Ha llegado la hora De los Saludations De La hora Y el primer Saludation del amor Es para Vane Rojo Que quiere que le mande saludos A su A su pareja A su novio A Sandro Lima Y ellos dos Nos escriben desde Zacatecas Desde Zacatecorris Besotes Un saludo muy fuerte También para Carolina Villa Y para Fatima Mendoza Porque me mando Un chistorrin Este era un borracho Que estaba parado Cerca de un río Era Una ballena Una ballena Una ballena Ahí Ahí Una ballena Era Una ballena Una ballena Señor Entienda Esto es un río Río No océano En los ríos No hay ballenas No, 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 no ¿Eh? Por eso Es que yo traía Dos botellas Que se me cae La ballena Allá el río Pero una ballena Un saludo muy fuerte Para Saray González Y para su nena Su nenorra Que dice que le encanta Ver mis videos Besotes Un saludo también Muy fuerte Para Ros Lucero Que quiere que le mande saludos A sus chiquiringuillos A Emiliano Y Santiago Ellos nos escriben Desde Ensenada Baja California ¡Muah! Besotes Y un saludo para Stephanie Hernández Que nos escribe Desde Tancítaro Michoacán Y quiere que le mande saludos A la familia Hernández Rodríguez ¡Muah! Un besote Stephanie nos mandó Un chistorrin Ay doctor Pues es que yo vengo Porque tengo un problema Doctor Tengo un problema Muy fuerte Mire Lo que pasa es que Si yo agarro y me toco aquí Me duele la nariz Pero si yo agarro Y también me toco aquí Me duele Y si yo le hago así Me duele Y entonces yo estuve Indagando Y estuve preguntando Y entonces El hago así Mire ¡Ay! También me duele el cuello Y entonces Así empecé a indagar ¿No? Y entonces me empezaba A tocar el hombro ¡Ay! Me duele el hombro Y entonces agarraba otra vez ¡Ay! Me volvió a doler el hombro doctor! Yo estoy re preocupado Yo siento que me voy a morir Y le toco la oreja Me duele la oreja Me duele todo lo que me toco doctor ¡Ay! 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 Que mi amigo Usted no tiene nada A usted lo que se le rompió Fue el dedo ¡Ay! ¡Ay! Se le rompió el dedo Se le rompió el dedo ¡Ay! Mi amigo Se le rompió el dedo No quiero ver ya ¿Eh? 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 Un saludo muy fuerte Para María Antonia Anaya Valencia ¡Qué bonito nombre! Y ella nos escribe desde Nesa ¡Muah! Un saludo a Ciudad Nesa Nesahualcóyotl Un saludo para Lourdes Valeria Sayago Castelán Que nos escribe desde Jalapa, Veracruz ¡Muah! Besotes Y finalmente Un saludo para Armando Barrón Que quiere que le mande saludos a su bebé de 10 meses Este bebito se llama Aarón ¿Pero cómo estás, Aarón? ¡Muah! Te mando un beso, bebito precioso Hermoso ¡Que lo queye! Y Armando y Aarón Nos mandaron un chistorrin Señor policía ¡Un lobo! ¡Un lobo, señor policía! ¡Un lobo! ¡Un lobo! Si aquí es la ciudad Aquí no hay bosque ni nada Ni es lógico ¡No, señor policía! ¡Están lobando el manco! ¡Allá! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡A mano a mano! ¡Un lobo! ¡A cuchar! ¡A duma la mano! ¡Aaah! ¡Chichín! ¡Otra vez tú! Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo de abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Me lleguen hasta la deliciosa Y pescadosa La comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink ¡Cuídense mucho! ¡Los quiero mucho! Y nos vemos a la próxima Con otro video ¡Más!